¡Aplausos! 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 Quiero pedir... Quiero pedir un favor porque no puede seguir mi vida así. Si me van a etiquetar una foto en el Facebook, hagan la foto yo, puto. Porque el otro día me etiquetaron una foto que me ponían un poco en la guitarra y eran los salchaneros. ¿Ya? Sean amables, pasen algo que no te note la barba. Porque ya que lo ve mi familia a mi Facebook, me digan, bueno, esto es puto lindo. O sea, porque lo ve mi ahijado y le preguntan, mamá, mamá, ¿por qué el tío tiene foto de otra vez? ¡Mira! ¡Qué linda! ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Contame. ¿El qué, mi amor? ¿El qué, mi amor? ¿Hoy ha hecho dos tiempos? Que lo junte feliz. Bueno. Mi amor, feliz cumple. Feliz cumple, vení chuparote. Feliz cumple. ¿Qué, mi amor? ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres esta noche que esto cumple? Que tú lo enseñas a bailar. Ay, me querés enseñar a bailar. ¡Qué triste regalo! Qué triste regalo. Bueno, después me enseñé. Después nos estrenamos toda la noche. Te pido el show, me saco la peluca y nos vamos cubriando en la cama. En la que es la estación de servicio acá a la esquina. Recuerden que cuando salimos de acá nos vamos a desayunar ahí. ¿No? En el baño, chicas. ¡No! ¡No! Vayan a la costa. Bueno, gente, les vamos a dar comienzo. El show estaba armado distinto, pero lo cambiamos por qué. Les voy a explicar por qué. Esta noche es una noche muy especial para Mar del Plata, para la gente que visita Mar del Plata, porque elegimos a nuestra reina. ¿Ok? Nuestra reina, que es una gran persona, un excelente ser humano, que vive pasando un mensaje de fe, de esperanza, de que se puede vivir a pesar de todo, se siente un poquito pachucho. Entonces, para no hacerlo esperar tanto y todo eso, porque a pesar de sentirse pachucho, igualmente dijo, yo voy. ¿Ok? Y está esta noche acá con nosotros. Antes de presentarlo, quiero pedir un fuerte aplauso para nuestras relaciones públicas, el señor Guillermo Rescovich. ¡Hola, Guillermo! Buenas noches a todos, Kinau. ¡Bienvenido, Guillermo Rescovich! ¡Más bonito! Y quiero pedir un fuerte aplauso también para el rey de todo esto. Mirá lo que me he puesto siempre a mí. Él siempre me trae un regalito a mí. Es una excelente persona, también un excelente ser humano que lo conozco hace muchos años. Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Marcelo de XT. ¡Aquí va, Marce! ¡Ay, Dios mío, voy! ¡Aquí va, Marce! ¡Aquí va, Marce! Es que no puede haber coronación Si no está Marcelo de XT Ok, mi amor Y ahora sí Vamos a presionarlo con un aplauso Muy pero muy fuerte Es talentoso, la viene remando La viene luchando desde hace mucho tiempo Es un excelente profesional Lo fui a ver hace poco Y me quedé muda Porque es un juego Quiero pedir un aplauso para la reina de este año Porque es la reina de este año Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachamón Buenas noches, Pina Muchas gracias por tanto cariño Por tanto respeto a mi persona A mi trabajo A mi familia Y gracias por el talento de este niño Tan maravilloso que tiene en la Cámara de Plata Fuerte el aplauso A un amigo de toda la vida Este equipo ayuda a todos los artistas En serio Desinteresadamente Así que fuerte el aplauso Para este señor De Quintet Y gracias Gracias Seba Sí No lo maunizamos Sebastiano Con todo el equipo Muchas gracias a todos los dueños del lugar Que siempre me han tratado Maravillosamente a mí Y a toda la compañía pública Sí, se nota que la gente te quiere, Aníbal, se nota que la gente te quiere, vamos. Le ponemos la banda nuestra a nuestra reina, ok, porque nuestra reina, el señor Aníbal, ¡Pasar! Y la corona la ponen, por supuesto, Marcelo de XT, Marcelito de XT. ¡Vamos! Bar de Plata, vamos a unirar el final, ya que hay nuestra nueva reina, el señor Aníbal, ¡Pasar! ¡Vamos! Quiero agradecer en serio muchísimo la gente de Pinar, Sebastián Guille que te habla Santiago Flores aunque no parezca porque yo sé que parezco una cena soy tan tontita que sé que no te sentías muy bien igualmente viniste y te quedaste acá porque aparte que estamos esperando todo el año esto todo el año, no, no, todo el año y yo jodí a ti barcachando este año a ti barcachando el programa gracias, muchas gracias los espero en Ponte Gallerí y quiero que den un fuerte aplauso a toda esta compañía maravillosa que tiene siete nominaciones para el premio Friar de la Mar y los abrazos a Manuel Max y a la club de Sofía Pachana y todas las niñas están los coreógrafos así que muchas gracias perdónenme pero tengo un problema me dieron una pastilla equivocada y me cagaron el estómago así que les pido mil disculpas muchas gracias por todo el cariño muchas gracias y a cuidarse y usar preservativo Pachano siempre lo decimos para usar preservativo no tiene preservativo bolsita de talento si hacemos la manuela la leche 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 gracias Pachano nuevamente Ponte mamá ¡Canto! ¡Canto! vamos a hacer la pausa nuevamente para Pachano gracias Pachano que tenemos gracias a la confía que está también presente Sofía Pachano gracias Pachano por haber venido Pachano que talentoso está Pachano por ahí ay Pachano como te quiero como te quiero como te quiero no talentoso no porque es vergonzoso es vergonzoso Pachano 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 está la lucha para el corazón ¿está Pachano por ahí? agradecate mi corazón quería venir un segundo que te quiero dar un segundo a mí me arrepiento de radio abre one a la vez fuerte el aplauso para los señores que nos estamos en la pared está con el perdón oiga que te quiero dar Pachano que te libera adelante que no se que no se que no se a la Sofía quiero pedir un aplauso también para Sofía Pachano que va a subir al escenario también a Sofía Pachano a la Sofía Pachano A la Sofía Pachano No no, no no, no no no, 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 no ustedes los tienen que, no joder, los tienen simplemente que ir a ver al teatro y no, no, no hay que ver que armen corto que votos de los talentos de aquella ya los detienen la sangre pero este hombre baila, canta, actúa, lo único que le hace falta para ser perfecto es Julián Si me mulea a ti, es perfecto. Gracias por haber venido, te quiero. Sé que te molestas, te quiero. Y más el aplauso también para Tommy Panciana. Gracias, Rafael. ¿Le vamos a dar comienzo a la noche? ¿Te querés divertirla? ¿Querés pasar bien? ¡Sí! Preparate que se viene la coronación de nuestro rey. Aquí en la casa. Rey, princesa, tenemos de todo aquí en la casa. Pero ahora vamos a recibir con un aplauso al máximo. Es el máximo potente del transformismo. Es talentoso, es un excelente bailarín. Quiero que recibamos con un aplauso muy, pero muy fuerte al señor Gustavo Moro. Un gran río en su voz ahí. El chom nhóm con el sacra. 0 Gustavo Moro Tú nos ha disfrutado Gustavo Moro Gustavo Moro Gustavo Moro Gustavo Moro Gustavo Moro ¡Gracias!